Y saca marrón ¿Esto es contra todos o qué? ¿Qué es esto? Ah, no iba a ser el conter, eh No, por baranda Ni gato, si no, no la aguantas Ahí te va La baranda, chico, tiene La metalización es de Dust Ey, que te he vivido Te lo escucho Acá me espera todo No, está directa que acá lo veo Ah Ah, Juan, ah, Juan Guapo, boludo Ah, son más de Hugo, compa Compa Este es que así, voy que me estoy tirando con ese Con este, yo he peleado con el mar No, que me estoy quedando con el chero, con más, tío Ahí está, ahí está Eh, con el chero y con más La 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 Ah, Juan Queda la niña Ah Ay, yo voy a dar otra Ay, yo voy a dar otra Ay, yo voy a dar otra La llencio Que la madre El re cuesta Una buena Un, una buena Um, una cueva, y la va a mover, a mover bolo Uy, y el bully El bully Pasa en la Otro va por oscuro bajo No se da duvido Oscuro bajo No la meto por el oscuro bajo No me salen a laツ L neg derniers Creemos en la costa Vamos a la costa Que mapa mía Nosotros podemos, no hemos confiado en nuestra gana, boludo Bueno, bueno, bueno A tu casa A tu casa Aca uno 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 ¡Aca uno, a�� León! ¡Murió uno! ¡M 38! ¡Vámonos uno uno! ¡M 04! ¡M 31! ¡ cycle de febrales! ¡M 2! ¡U una VIDA! ¡U una VIDA! ¡U una VIDA! ¡U una VIDA! ¡U la VIDA! şekl importante ¡ Ha물es un人 un mismo Si me mató ¡He вечer Se empieza a descargar para cualquier lado Al comido boludo no tengo ni a pagar nego compre escar eh no compre escar a coli del hermano Tengo 500 goledo Juan Martin, bechero compila leche por la cereja Cúrame, es un boludo Viene por acá Viene por acá ¡Viva! ¡Viva! ¡Marro! ¡Viva! ¡Viva! ¡La bomba! ¡Descargame la bomba! ¡Descargame la bomba! ¡Guau! 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 ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Cinco segundos! ¡Guau! Y bueno, bailan celos, descuentos Hermano se jugó ¡Más pitulita! ¡Cuánto! Pensemos lo que vamos a hacer Pensemos lo que vamos a hacer ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud, muchacho! ¡Toro oscuro! ¡Estamos re leches! ¡Chacho! Yo no voy a jugar nada, si bien... Yo no juego, Torbo ¡Para, espera acá! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? No escucho nada, bol*** No, joder, por acá, no... ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡No, madre mire! No le di se mire... ¡Mam, mentiras! ¡Montío! ¡Montío! ¡No le di se mire! ¡Montío! ¡La chuita ha hecho mieta! ¡Maldito! no sé cuándo chupi, no sé cuándo, chupi, no sé cuándo y bueno al marrón no tenía vida ahora si me voy a comprar terrible chupi voy a hacer con chup chupi ¿está haciendo? necesito puedo salir de leche Juan Martín no está preparado me quedo ahí, pensé que me he disparado para acá ay, el seborrón no tiene vida cero de vida está el seborrón a un poco al lucho le puse nada el marrón no tiene vida está hecho mierda, está hecho mierda el marrón no tiene vida al marrón le decís vida que estoy solter tirá al marrón que no tiene vida a un no ahi va grande ahi va grande no morit pero no se viena aquí muchacho, está más arriba vamos grande vamos grande la guerra ahí está Me voy en el 200 Salid, salid Vamos a... Che, dígame arriba, abajo, locota Yo tengo lucho por este lado Pah, vuelo al LP Hace más Hay que uno que me venga por este lado Lucho Un poco Un momento Un momento Un momento Un momento Un momento 150 lo temen Vamos para a ver Vamos, antibiotic Esa es la cuna Ambe Ah, el barro no tiene vida, amigo Me he peinado Ok, el barro no van a rellenar Vamos a pasar Por favor, ¿AKO VOS! OEL Última ronda, Rus, vete, no entra No, p***e, se va a preservar muy largas P***o, 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 p***o Esta cosa es real, hijo ¿Qué sento a mí? El miro, el miro, el miro, se pese a la mierda ¿Qué es coche mierda, chú? Estas que p***o, ahí p***o ¡Una vía, una vía, una vía! Vea, vea No Yo tengo una K, yo tengo una K El pibe tiene la K Entende que tiene la K Nah, ¿por qué arrancamos con cero? Dos a dos, güey Uu, bye, hermano, Uu, ves Lizbeth, Lizbeth Uh, uh, uh... No tengo acá, no tengo acá No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Alguien va mal haciendo la verdad de distracción, ¿como? Ah, lo que pega el marrón, hermano, lo que pega, pega en la cabeza Ay, dale, mamá, 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 no está gachito Ay, no, se explota la bomba, gana El marrón se tiró todo por el otro lado, tú, con los escubillos, tú, con los escubillos Y se fue uno por otro lado El marrón no me iba a pasar todo No nos puede matar un... Oye, hacemos dos y uno, hacemos dos y uno El que se sienta confiado o vaya solo Ay, el marrón Dame la cincuenta ¿Te maté? Una vida, una vida de gordo, una vida de gordo, que sufra, que sufra Que sufra, que sufra Muchachos, son tres, vamos a vivarnos ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Somos tres las gananeras ¿Qué onda, marrón, gritar, las pinas? La marrón, le chino, le chino ¡A mí, que me pegó, caí está ahí abajo, no, 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 no! Puse G, le puse G, le puse G, le puse G, doble G, doble G ¡A mí, que me pegó, caí está ahí abajo! ¡Nada, marrón, toma, 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 va ¡No lo 부ita! ¡Cuánto, bufita! Se글 name parra Le repa tres tiros al pañal Ah, y te la puede quedar Me pegó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!